Será el próximo 21 de marzo en las instalaciones del campo experimental Norman E. Borlo, en donde se realiza el Día del Agricultor 2019, esto en el Valle del Yaqui. Según autoridades del campo experimental, durante ese día a partir de las 8 de la mañana se tendrán diversos recorridos, locales técnicos con productos y exposiciones de las investigaciones hechas por los especialistas en la agricultura. Aquí no nada más vemos aquí la participación del patronato en apoyo a la investigación por medio de estos institutos, tanto CIMIC como INIFAP, nos llevan a cabo también otras investigaciones en cabo de labranzas de conservación, estamos en otros proyectos de biodiversitizantes. Señalaron que en este evento se presentarán algunas investigaciones con las cuales se tienen variedades de trigo y diversos productos en el sur de Sonora. Así mismo, como la tecnología que ya es necesaria en el campo para mayores producciones de las tierras. Entonces, en este evento van a estar participando no solamente investigadores del INIFAP, sino también hay participación del CIMIC, que son los tres elementos que hemos venido trabajando, tanto en el CEMAI como aquí en el CENEP. Cabe señalar que el día 14 de marzo el evento se realizará en el Valle del Mayo y se expondrán cada uno de los trabajos realizados. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias. Alejandro Romo.